Hay gente que me ha dado mucho calor, que me ha dado la bienvenida aquí en Israel y que me quieren muchísimo y que, bueno, y que confían en mí y que hay gente buenísima. ¿Qué echas de menos de España? Todo. El olor a café, los olores, la calle, los olores de jazmín, el olor de café, el café bueno, el café. Sí, la gente, los zapatos de España. Y Zara no, porque aquí también hay. Un hola, ¿cómo estás mi niña? Mi familia, mi familia le ha hecho mucho de menos. Amistades que tengo allí. Simplemente el sol es diferente. ¿Cuándo vuelves a España? ¿O crees que vas a quedarte a vivir aquí para siempre? Porque me vine muy jovencita aquí y de repente casi todo lo he hecho aquí. He aprendido inglés mejor aquí, hebreo. Y gracias hoy también a la gente, a las chicas israelis de aquí, ellas también se van a España. O sea que yo también, por una parte, vivo cada día a España porque ellas llegan de allí. Ahora nos vamos a la Bienal, ahora nos vamos aquí, hemos estado en Sevilla, hemos estado aquí. O sea, todo el rato España está, está, pero no está. Defíneme Israel en una palabra o en una frase. En una palabra, en una frase, la tierra prometida. No está mal. Es la tierra prometida, de verdad que sí, pero sabe trabajar mucho. Y esto lo digo como un mensaje de paz para todo el mundo, de verdad. Sabe trabajar mucho, pero la paz empieza en casa. Sabe hacer la paz en casa primero y luego hacer la paz fuera. Primero sabe empezar aquí. Pues con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Estamos en Elat, la ciudad más al sur de Israel y la única que da al Mar Rojo. Un vergel dentro de un desierto. Si os gustan los deportes de aventura relacionados con el mar o el ocio o descansar, este es el sitio al que tenéis que venir. Y hablando de turismo, para los israelíes España es uno de los países más populares. Y cada año nos visitan más de 100.000 turistas. El turismo español a Israel se está recuperando después de algunos años de un flujo moderado. Y en este año se esperan a más de 30.000 turistas españoles en Israel. Viendo estos bellos animales, no pude resistirme a bucear con ellos. Y déjenme decirles que nadar con los delfines es una de las experiencias más hermosas que un ser humano puede vivir. Y déjenme decirles que nadar con los delfines es una de las experiencias más hermosas que un ser humano puede vivir. El At es un auténtico paraíso natural. Sus bellas playas, sus aguas, su gente. Y también una española llamada Natalí, que nació en Colombia, se trasladó a Palma de Mallorca y ha vivido por varias partes del mundo. Mejor se lo cuente a ella. ¿Y por qué vivías en Palma de Mallorca? Mis papás decidieron mudarse a Palma de Mallorca. A los 10 años. Ah, o sea que has estado toda tu vida en Palma. No, me fui a los 18. ¿Ocho años? Sí. ¿Pero de dónde te consideras tú entonces? ¿Eres española, colombiana o qué eres? Soy un poco de todo. ¿Sí, no? Una mezcla. Ciudadana del mundo. Sí, si se puede, sí. ¿Y qué haces en Israel? Trabajando. ¿En qué? En el acuario, Coral World. ¿Y por qué? Porque me gusta la biología marina. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Bellas Artes y Fotografía. Claro, claro, es lo mismo, yo lo entiendo perfectamente. Hay que variar un poco. ¿Y cuál es tu trabajo aquí? Soy técnica de acuarios, aprendiz. ¿Y para qué quieres aprender en Israel a trabajar con los peces? Porque es fascinante, este acuario tiene muy buena fama. 30 años. ¿Por qué dices que si estamos nosotros aquí dentro no van a comerse el pescado? Se ponen nerviosos, están bajo estrés. ¿Nos movemos por aquí un poquito? Oye, ¿y este qué es? Este pez, este que está con la aleta fuera del agua. El nombre en inglés es un file fish. Ah, vale. Es como transparente, ¿no? Sí, es venenoso este pez. Oye, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado aquí en Israel desde que estás viviendo aquí? Conocer a gente. Como nosotros. También, sí, claro que sí. ¿Y lo menos divertido? Lo menos divertido, el idioma. Es difícil. Lo complicado que es aprender hebreos, sí. No es muy difícil, pero es tan diferente como... Yo no he escuchado nada igual. Yo tampoco. Entonces te cuesta un poquito aprender que tres palabras a lo mejor es una. O que una palabra son cinco. Oye, ¿te gustaría volver a España o no? Sí, mucho. Como España no se encuentra fácilmente en otros sitios. ¿Verdad que no? No. ¿Y cuándo vas a volver? Dos añitos me doy. ¿Sí? Sí. ¿Y qué vas a hacer allí? ¿Vas a seguir...? Sí, van a abrir un acuario en Palma, Mallorca y allí trabajaré. ¿Pero ya lo sabes que vas a trabajar en el acuario de Palma? Ah, qué bien. Qué bien, ¿no? Sí, es un lujo tener un buen trabajo en Palma, Mallorca. Estamos en medio del desierto del Neger, a unos 50 grados centígrados. Y hemos parado en este chiringuito a tomar algo. ¿Comprenden la importancia de un oasis en mitad del desierto? Continuamos nuestro camino, atravesando el Neger y quedamos con nuestra amiga Verónica cerca de Jerusalén, junto al Mar Muerto. Nos íbamos a Engedi, a ver y conocer las propiedades de los barros del Mar Muerto. En el balneario nos explicaron qué es lo que teníamos que hacer. Lo primero, por supuesto, llenarse el cuerpo de barro. Y después, caminar hasta el mar, dejando que este barro se seque. La verdad es que uno llega al agua bastante acartonado. Había llegado el momento de comprobar si de verdad en el Mar Muerto se flota sin ningún esfuerzo. Y vean, vean cómo así es. Les aseguro que no teníamos nada debajo que nos estuviera sujetando. Estamos en Engedi, en el Mar Muerto, a 416 metros bajo el nivel del mar. El lugar más bajo de la tierra donde puede pisar el hombre. Al día siguiente, y ya de vuelta hacia Jerusalén, Verónica quiso que nos paráramos en un asentamiento beduino. Los beduinos son unos pastores nómadas que recorren alguna de las tierras que hoy día abarca el Sinaí, como son Israel, Palestina o Jordania. Asientan sus tiendas allí donde encuentran pastos para sus cabras y sus camellos. Cuando el pasto escasea, se marcha en otro lugar. Y este modo de vida se ha mantenido hasta nuestros días. Cuando llegamos a las tiendas, Verónica y yo tuvimos que separarnos. Es costumbre entre los beduinos que las mujeres ocupen una tienda diferente de la de los hombres. Cuando uno acude a un campamento beduino, es recibido con los brazos abiertos. Se le ofrece agua y alojamiento sin preguntarle nada. Ni exigirle una razón o un motivo para estar allí.